Más allá de lo vivido Más allá de lo vivido Más allá de lo vivido Lo vivido y lo perdido He soñado como he sufrido Pero he logrado cruzar el río Hoy mi gente está de fiesta Mira cómo están llegando Para ver cómo derrochas Pasito a paso Nodoto en canto Si tú eres aquí la reina La reina de los amores Y mi alma tiene canciones Para gozar Mueve, muévete mi nena Mueve lo que tú tienes Que la noche está bien buena Mueve, muévete que me enciendes Mueve, mueve tu hermosura Mueve, mueve tu hermosura Mueve, mueve que sin dudas Tu cintura es mi locura Que me llevas a la luna Mueve, mueve que te mueve Mueve, mueve que te mueve Mueve que te mueve Que te mueve, que te mueve Venena Mueve que te mueve Mueve que te mueve Mueve que te mueve Que te mueve, que te mueve Venena Mueve que te mueve, mueve que te mueve Mueve que te mueve, que te mueve, que te mueve nena Muere que te mueve, muere que te mueve, muere que te mueve, que te mueve, que te mueve nena Gracias. Gracias.